Hola Blockers, esta vez con una mala noticia, ya que Hyperboards será dado de baja el 1º de diciembre de este año. Estamos a días de que eso suceda. Bueno, pues Hyperboards es un foro especializado en bloques, mayormente Megablocks y Megaconstructs, con un espacio para otras marcas. Todos los servidores serán dados de baja y removidos y todos los foros y datos serán borrados. Bueno, desafortunadamente no es posible que los administradores mantengan el sitio Hyperboards actualizado por más tiempo. Ellos nos sugieren usar este tiempo para notificar a los usuarios y trasladarse a un nuevo foro. De esta forma los datos o imágenes pueden ser guardadas por los usuarios. Quienes pagaron por estar libres de publicidad serán reembolsados y las nuevas compras serán deshabilitadas. En este sitio se puede encontrar información y temas generales de Megablocks, reviews y datos de los productos, creaciones originales, etc. Había un lugar para compras y ventas pero para esto debes ser miembro. Puedes o puedes encontrar respuestas a muchas de las preguntas que te surgían respecto a Megam, pues probablemente ya antes alguien había tenido la misma duda. Te recomiendo que pases a la página ahora que aún está activa y le eches un vistazo antes de que sea demasiado tarde. En la descripción te dejo el link. Fotos, videos y enlaces serán eliminados. Una mala noticia para nosotros los amantes de Megablocks, pues son miles de posts con información invaluable que dejará de estar disponible. La buena noticia es que se abrió un nuevo foro que aparentemente reemplazará al viejo, mismo que también está creado por Hedgeman, uno de los administradores que estaba detrás de Hyperboards, pero la página aún está vacía y falta ver la aceptación que tiene. Tardará muchos años en volver a hacer lo que era antes, pero es mejor que nada. Muchos coleccionistas y customizadores estuvieron activos en ese foro, esperemos que entre a nuevo, pero definitivamente estaremos de luto por todos los datos que se perderán. Ojalá y la nueva base de datos que se genere en este nuevo foro sea igual de buena y esta vez lleguen para quedarse. Suscríbete y activa las notificaciones. No olvides pasar por la página de Facebook. Blockers, cambio y fuera. Gracias por ver el video. Gracias.